Muy buenas amigos, bienvenidos, bienvenidos un día más a Patron. Bueno gente, aquí en el último capítulo hemos estado haciendo muchas, muchas cositas. Como veis aquí tengo dos íconos, uno es que los obreros ven el asunto de la educación como problemático y eso es porque la única escuela que tenemos, esta, alberga a los 30 estudiantes, o sea, a 30 estudiantes de 30 de máxima. Así es que, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, nos están faltando casitas. Uf, y se ha alargado la lluvia, que no vea. Bueno, a ver, mira, aquí podemos vender un par de cositas más y vamos a poner el precio el más alto. Mira, medicinas tenemos bastante, por tanto vamos a vender, ¿qué te digo yo? Bueno, 220 quedó ahí. Ropa fina, qué sé yo, unas 60, libros otros 60, galletas nada, joyería podríamos vender algo, 60 ponele. Oro no. Vino, bueno, tampoco, vidrio, bueno, vidrio podríamos vender, qué sé yo, 120, algo de tela, ¿eh? Tenemos bastante, 120 también. Y el resto es que le vamos a poner esto de decoración y ya venderíamos. A ver qué dinero tenemos, gente. Bueno, tenemos 13.300. Creo que tenemos una investigación en curso, habíamos dejado, sí, iglesia y estado, para pasar a universidad, hay que terminar esto, reja de hierro y tal, para llegar aquí, que es el salón real, que es la última, digamos, el último estado del ayuntamiento, ¿vale? Así que, bueno, vamos bien. Luego, claro, han quedado, como veis aquí, han quedado muchas cositas adelante, sin hacer, porque, bueno, eran cositas que no nos servían de nada, por decirlo de alguna manera. Bueno, gente, antes de que se nos arme un motín, esta gente se amotina, ¿eh? No hemos llegado nosotros a eso nunca, porque la idea es no llegar, pero la gente se amotina y aquí, en este patio, aquí, se juntan 10, 12, 15 personas, y vienen a protestar y qué sé yo, y entonces, bueno, no hemos llegado, no queremos llegar a eso tampoco, ¿vale? Aquí, no sé, aquí deberíamos modificar algo más. Ya sacrificamos aquí cuatro casas y pusimos la taberna, que nos fue bastante bien. Esto creo que lo habíamos dejado para una posible escuela, porque esta abarca esto de aquí, y poniendo otra aquí, a ver si yo tengo razón, sí, poniendo esta otra aquí, cubría casi, te diría, la totalidad de casas, ¿vale? Que son muchas personitas, y habíamos dejado para poner una del otro lado de la ciudad, ¿vale? Ahora, del otro lado de la ciudad, me gustaría hacer una reformita. Mira, ya hay gente sin casa aquí. Voy a hacer una reformita, gente, fijaros aquí. Me gustaría poner aquí, donde están estas tres casitas y estos dos refugios junto con este pozo, me gustaría a mí poner aquí, hacer una reforma y poner la escuela aquí para que abarque la mayor cantidad posible. Para eso, he puesto aquí atrás, como veis, no está ni siquiera terminado ni nada, he puesto acá atrás una serie de casitas, y aquí habría dos refugios más para construir, y este, como es un refugio, estos son refugios también. Así que, bueno, vamos a darle en principio, mira, vamos a habilitar este. Mira, ahí se ha terminado un estudio, vamos a proseguir, a ver dónde estaba esto. Bueno, monedas tenemos, sí, tenemos 13.000 y pico, lo acabo de decir, me olvidé. No sé si hacer el estanque grande, de todas maneras hay que llegar aquí. No tengo claro bien para qué sirve la reja de hierro, pero, bueno, me gustaría llegar aquí y tengo que llegar aquí. Así que, bueno, le vamos a dar a universidad, son 31 días de estudio, 250 de vidrio, ladrillos tenemos de sobra. Creo que vamos bien, 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 lo que no estoy seguro de que vayamos bien, porque vi un icono al pasar, son las vides. A ver si, a ver si esto está aquí, vides, 1385, mira, a ver hay, a ver hay, trigo hay, no me fijé avena, vale, porque hemos puesto mayor avena, avena tenemos, hemos puesto, recordad que hemos puesto lo de los pollos y tal, así que, bueno, yo creo que con este aquí se va a venir. Estas están todas con aislante, sí, están todas con aislante. El problema de esto, gente, a ver, vamos a poner esta también a trabajar, vale, estas dos, que son dos, este, como veis, dos refugios, porque le vamos a destruir estos refugios aquí y va a quedar mucha gente, mucha gente en la calle, vale. Ahora sí, mira, vamos a destruir esto y estas tres casas también. Sé que, bueno, sé que van a, van a protestar, pero, bueno, lo vamos a solucionar a la de ya. Vamos a darle un poquito de velocidad, a ver, mira, han terminado esta, a ver, han terminado esta, por supuesto, hay 10 personas aquí metidas y cuando terminen estas se van a meter aquí, pero le vamos a ir dando poco a poco sus casas. Mira, vamos a hacer dos casitas más, pues me interesa, mira, aquí están 10, claro, destruimos dos, los dos que destruimos de ahí y destruimos tres casas, ¿vale? Así que hacemos una, dos, tres casas más aquí, que se pongan. Aquí viene el resto, pero claro, esta quiere ir a su casa porque tenía su casa, ¿vale? Igual me siguen pidiendo casa. Vamos a ver, mira, aquí hay otra que nunca, nunca consiguió su casa, la pobre. Y aquí, entonces, sí que sí, me gustaría poner la escuela, a ver, te digo yo que me fui, me fui un poco, me parece que un poco demasiado, no era necesario. Bueno, mira, a ver, podíamos poner, esto seguro es la escuela, ¿verdad? Sí, escuela. Vale, 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 que vayan haciendo ahí. Mira, estos tres lo han terminado, le vamos a poner aislante. Lo que no me gusta es que quedó marcado aquí y este no se va a ir y no va a conseguir casa, por supuesto. Y bueno, y la verdad es que, bueno, eso es un defecto. Aquí son diez de diez, aquí, aquí son diez y aquí son diez. Es imposible porque, a ver, el impuesto no, no lo creo. Oh, ya, me parece que puse que sí. Bueno, casa de piedra, casa de piedra y casa de piedra. Bueno, esto está mal porque, en realidad, mira, se ha terminado. Ya no tenemos las casas, pero este me ha quedado atrapado aquí adentro y, bueno, eso es lo que mucho no me gusta. Vamos a universidad. Mira, salón real tendríamos el dinero, pero prefiero hacer el estanque grande y la reja de hierro para llegar aquí. Y luego tenemos el almacén, que es lo que más me interesa. Y ya al llegar aquí al salón real, ya tenemos prácticamente absolutamente todo, gente. La verdad, hemos hecho todo. Este aquí tiene trabajando el tema del hierro. Hierro venimos bien. Carbón. Carbón no terminamos de despegar. Ahora siempre nos está faltando un pelín de carbón. Podríamos poner otro o podríamos poner uno del otro lado, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Con el resto parecería ser de que todos venimos bien. La tienda de perfume está trabajando. Como veis aquí tenemos 1629 de flores, es decir, todo lo que ocupaba. Ah, mira, ya terminaron con esta, ¿vale? Así es que aquí le vamos a poner aislante. Bueno, aquí tiene unas cuantas capas de aislante y se las vamos a poner todas y lo vamos a expandir porque esto hace que, bueno, suban la cantidad de niños. ¿Vale? Menos mal que tenemos bastante dinero y tenemos muchas cositas. Y aquí le vamos a poner, mira, hay 10 de 30. A ver esto cómo quedó, qué es lo que abarca. Mira, prácticamente abarca todo, tío. Y con eso, bueno, solucionamos el tema. Ahí se ha terminado esto del estanque. Y venimos aquí a reja de hierro. Le vamos a dar. Mira, con esto prácticamente tenemos toda esta zona cubierta. Lo cual, bueno, este, mira, yo lo había puesto en un momento, pero este aquí no me gusta porque me tapa los edificios. Por tanto, este lo voy a... Este no se va a construir nunca. Si se construye, se construye en otro lado. Bueno, aquí seguiré con otras cositas. Y bueno, a ver, ¿qué nos queda? Nos queda por poner, que lo voy a poner aquí, que nunca la construimos. A ver si es esto de aquí. Esto es centro de agricultura, oficina de impuestos que no la tenemos. El gremio campesino, la casa del gremio campesino. Fijaros que es una hermosa casa. Esto es una especie de sitio donde vienen a reunirse los campesinos, a tratar sus cosas. Y por ese simple hecho, nosotros recibimos unas cuantas monedas, vale, por mes. Así que la vamos a poner, la vamos a poner, que la vayan haciendo. Y yo aquí le voy a hacer unos caminitos de piedra, porque de piedra tenemos mogollón. Vale, así es que, mira, aunque sea un camino pequeño. ¿A dónde estoy? Yo no me veo. Aquí, aunque sea un camino pequeño, vale, no me interesa mucho. Le puse yo que fuera de, sí, de piedra. Vale, 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 que dudé, dije, esto no es de piedra y tal, pero sí, sí lo es. Bueno, ahí la están construyendo. Yo creo que con esto, espero que esto no me traiga algún conflicto. Mira, aquí tenemos todos los ítems que necesitan de los cuatro, o sea, de los campesinos, de los obreros, de los mercantiles y de los burgueses, ¿vale? Esto es el gremio campesino, vamos a empezar por el más bajo. Oro, teníamos oro, yo que recuerde teníamos oro, pero nunca hicimos la casa de la moneda. Supongo que, a ver, oro, 531, que tampoco tenemos tanto, ¿vale? Así es que, a ver, cuántas personitas están trabajando aquí, porque me parece un poco poco. A ver, esto. Ah, pero bueno, no tenía todo porque, claro, faltaba hierro. Ahora que lo tenemos, le vamos a dar, esto está a tope, expansión 1, expansión 2, expansión 3. Final, esto está a tope, a tope de power. Bueno, ah, mirad, me dio un logro, muy bien. Y le vamos a poner el máximo, ¿vale? Que vayan sacando, a ver, cuántas personitas... Ah, aquí nos faltan dos cargadores, por eso llegan tarde a todos lados. Nos quedan 69, que tampoco son muchas, ¿eh? Esto a medida que va creciendo la ciudad, pues bueno, cada vez se necesita un número más grande de personitas. ¿Este estaba completo? Sí. ¿Este estaba completo? También, también. Bueno, mira, de momento el carbón no se termina de estabilizar. Venimos bien con la leña, que eso es importante. Comida, tenemos mogollón, 48.000 de comida, que es una bestialidad. Bestialidad, una bestialidad. A ver, mira, aquí, aquí vamos a cambiar la estrategia y vamos a poner los precios más bajos. A ver, mira, pollo no hay nada. Ropa, bueno, mira, vamos a empezar, vamos a empezar por la ropa. Vamos a vender aquí un poco de ropa, que tenemos mucha, te diría yo, 300 de ropa. Carbón, por supuesto no. Cangrejo, ¿sí? Cangrejo que tenemos mogollón, vamos a vender. Mira, de esto vamos a vender los 400 de cangrejo y ya con eso ya tenemos para comerciar. Porque la verdad, primero, así vaciamos un poco nuestras arcas, que las tenemos repletas, ¿vale? Las tenemos repletas y, bueno, y no me parece aquí. ¿Cuántos niños hay? Mira, 30 de 30, tío. Es un número, ¿vale? A ver, ¿dónde están los pozos? Aquí hay un pozo, cubre casi todo esta parte. No, 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 no hay que descuidarse con eso. Y aquí hay otro pozo que cubre casi todo, pero esta parte no. Mira, si yo pusiera un pozo aquí, ¿qué te digo yo? Aquí, un pozo de piedra aquí. Bueno, pero tampoco me cubre esta. Y si lo pongo aquí atrás de la panadería, mira, ahí, ¿vale? Lo voy a poner ahí, ¿vale, gente? Porque no quiero, no quiero yo que haya un incendio y nos quedemos, nos quedemos mal. A ver, si yo pudiera meter dos casitas más aquí y me voy a ver. Casa de piedra, yo supongo que sí. Esta me vendría aquí. Esta otra. No hay lugar para una tercera, ¿verdad? A ver. No, si la pongo, bueno, da igual como la ponga. Mira, la voy a poner así. Igual aquí, aquí cabía el, hostia. Aquí cabía el pozo en el medio, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a poner caminos, caminos estos. Mira, esta le ha quedado uno de aquí, uno de aquí. Le vamos a dejar uno y lo vamos a pegar a estos otros, así. Vale, y aquí, a ver. Me parece que le voy a poner de este lado y voy a dejar en el medio para poner alguna decoración que hace mucho que no ponemos nada tampoco. Alguna, aquí alguna, alguna fuentecilla, alguna cosita así como para alegrarle la vida a esta gente. ¿Esto qué es? Esto es el poste de luz, una estatua pequeña, estatua mediana. Bueno, mira, esta me ha gustado. La vamos a poner ahí, ¿vale? ¿Y qué más podríamos poner? Fuente mediana. No, esta ya se va mucho, una fuente pequeña deberíamos poner. Esta. Fuente pequeña. Ahí está. ¿Vale? Vale, vale, vale. Y aquí al medio, te digo yo, pondríamos así. ¿Vale? Tamaño de la plaza. Ahora, ahí está, ahí tenemos. Bueno, 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 bueno. A ver, esta casa, esto hay que echarle aislante ya, ya, sí que sí. Y esta, no sé, ¿tienen todas aislante? Sí, tienen todas aislante. Bueno, 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 bueno. Este no se va el icono y no sé, no entiendo bien por qué no se van, porque no me pedía casa y yo he hecho casa. Así que aquí tendría que bajar y como veis sigue 10, 10, 10, 10, 10, 10, sigue firme. Pero bueno, no pasa nada. A ver si han terminado la casa esta de la... ¿A dónde está? Aquí, aquí. Vale, vale, mira, han terminado, han terminado acá, un lugar para que los campesinos se reúnan y disfrutan sus asuntos. Se ganan unas pocas monedas por cada miembro. Bueno, no sabemos cuántos miembros tenemos, pero está, está muy bueno esto, eh. Mira, tienen ahí en el primero, en el segundo piso. No sé si no estará al revés. Bueno, no, 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 lo que sí, aquí le podríamos hacer... Aquí tiene que tener una entrada, a ver, voy a poner este otro, esta otra modalidad, a ver, así. A ver. A ver. No, tiene un toldo, pero no tiene entrada, gente, esto. No, mira, la entrada está, la entrada está aquí en la esquina. No, 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 va a quedar así, como mucho, como mucho le puedo poner yo aquí, aquí en la esquina esta de aquí, le puedo poner yo un raminito de piedra, a ver si lo puedo ver. Mira, aquí, vale, y otro aquí, sí, no me cuesta nada, se lo voy a poner algo, yo decía, a ver, no me permite aquí, aquí tampoco, no me permite y seguramente aquí tampoco. Vale, 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 es así como tiene que quedar, no pasa nada. Bueno, bueno, tenemos la casa esta de los campesinos, oh, cómo estoy, eh, estoy acostumbrado a los otros juegos, a quitarlo y meto mi garra ahí arriba y no vean. Bueno, esto, tenemos, tenemos vide, tenemos vide, vide 207, venimos un poco escaso, te voy a decir yo, entre el vino y tal. No venimos mucho igual, no me, no me preocupa porque aquí atrás, mira, aquí tenemos lugares sobrados, todo esto lo podemos construir de campo porque es un territorio fértil, incluso acá arriba, que ahora no me quiero extender para ahí, pero bueno, también, digamos, está la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Aquí vamos a hacer la casa de la moneda, ya, me parece que, no sé dónde, dónde estaba la casa de la moneda, si es, gobierno, mercantil, esto, universidad. Ah, tenemos la universidad, a ver cómo es el edificio, hostia, no, grandísima, grandísima, bueno, mira, oficinas de impuestos, oficinas de agricultura, casa del sanador, iglesia. Mira, teníamos algo por aquí o no, gremio campesino, no, esto no está aquí, sino que esto está aquí, a ver, ya sería, perfume, ya lo tenemos, mina de oro está, casa de la moneda, gente, mira, yo la casa de la moneda, la verdad que la pondría aquí, en este rincón, junto a la fábrica detrás de esta casa. Venga, venga, la vamos a poner ahí, no la vamos a pensar más, no la vamos a pensar más, y aquí, que la vayan construyendo, a ver, cuando la terminen, ya empezaremos a acuñar nuestra propia moneda, ¿vale? Este, que parece que no, pero es importantísimo. Bueno, a ver, este, ¿cómo lo teníamos? Este tenemos 30 de 30, bueno, mientras no se quejen, igual después podemos poner otros, ¿vale? Este aquí, yo no sé si esto le hice calle o no le hice calle, mira, vamos a poner dos casitas más, me pone nervioso el ver esto aquí, ¿vale? Y que esta gente no se vaya, mira, este pozo lo han construido y le vamos a poner pozo profundo, porque tenemos piedra y tenemos la moneda, ¿vale? Ahí está, ahí está, y que vayan construyendo estas dos casitas más, poco a poco, bueno, poco a poco vamos, podríamos vender algo más, pero, bueno, mira, a ver, a ver, aquí el precio, el precio, mira, pescado, pescado hemos bajado mucho, ¿eh? Ya no tenemos, solíamos tener 9000 o algo así, cangrejos sí seguimos teniendo mucho, y, bueno, mira, vamos a vender 700 de cangrejos, no importa el tema de las monedas si me dan menos, pero nos quitamos todo el cangrejos, pues esta gente tiene muchísima cantidad, bueno, esto anda bien lo de los perfumes, aunque podríamos ponerle un poco más, tenemos perfume, ¿cuánto tenemos? 2,98, mira, con una sola personita, aquí también tenemos uno solo, podríamos, podríamos ponerle uno más, la verdad, podríamos ponerle uno más, incluso, bueno, que vayan haciendo ropa y tal, bueno, a ver, la casa, han terminado con las casas estas de aquí, sí, esto, la verdad es que, a ver, aislante, no, estas no son las casas, o sí, no, son estas que están aquí escondidas, fijaros, le vamos a ponerle aislante, a esta también le vamos a ponerle aislante, que no se me escapen, ¿vale? porque luego, bueno, bueno, venimos bastante, bastante bien, creo yo que venimos muy, muy, pero que muy bien, aquí deberíamos hacer la oficina de recaudación de impuestos, que para eso lo habíamos dejado, o quitarlo y poner, la verdad es que no lo sé, mira, si yo pongo una escuela aquí, porque también vimos eso, ¿vale? a ver, para allá, va para allá, va para acá, venga, vamos a poner una escuela aquí, en todo caso, quitaré unas casas de esta, aquí, esta podría ser, y que el recaudador de impuestos, que es este, ¿vale? si yo lo pongo aquí, fijaros que esto, esto abarca, abarca todo, y estas cuatro casas, las voy pasando para este otro barrio, o sea, lo importante es que tenemos, tenemos con qué, pero, bueno, y aquí tenemos más refugio que podríamos ir construyendo también, de paso, bueno, de paso controlamos un poco la natalidad, otra cosita que deberíamos poner, ya hicimos la casa del gremio campesino, la casa del gremio obrero, imagino que debe ser un monstruoso, una monstruosidad como la otra, monstruosidad me refiero a lo grande, ¿vale? mira, la vamos a hacer aquí, pegado a esto, porque, bueno, son obreros, y los obreros pueden venir aquí, vamos a extenderle este caminito aquí, a ver, este que ha pasado, lo borré, ahí, vale, luego veo, bueno, mira, este puede tener salida a este otro camino de aquí atrás, ¿vale? así, que trabajen, que trabajen, vale, por ahora, bueno, mira, aquí, aquí también estaría, porque por ahí metemos alguna casita, algo aquí en este cuadradote que nos quedó, y bueno, y vamos armando, total, mira, esto queda separado de todo esto, así que, no está nada mal, no está nada mal, ahí está, bueno, vamos a ver, la verdad que nos quedan pocos edificios ya por ver, y nos tendríamos que tirar ahora, así que sí, aquí, son 5.000 monedas, ojo, ¿eh? a ver, ¿cuánto tenemos aquí? 8.400, ¿nos podemos dar el lujo? sí, nos podemos dar el lujo, así es que, bueno, mira, están haciendo esto aquí, a ver, esto también nos deja un dinerito, un dinerito por mes, aquí, bueno, se reúnen, ya tenemos los campesinos en un lado, estos serían los obreros en otro, la verdad que están, están muy guapos los edificios, tío, aquí es que a mí, no me canso decirlo, me gustan muchísimo, fijaros, fijaros que, que detalle que tienen, la verdad que están, están preciosos, preciosos, no se aprecia mucho cuando está lloviendo y tal, porque, claro, está todo hecho un asco, bueno, este, este, a ver si lo termina de una vez, y, bueno, mira, no tenemos, no tenemos herramientas, tío, no tenemos herramientas, con lo cual hay que ir con pie de plomo, porque nos hemos comido, las herramientas, vale, aunque podemos hacer un canje, podemos comprar la mitad de herramienta, para ayudar un poco, y vender, qué sé yo, algo que nos esté sobrando, mogollón, y, se acabó, pero poco a poco van levantando, lo que pasa es que, bueno, mira, otro logro más, aquí tenemos, fijaros, qué bonito edificio, tío, qué bonito edificio, qué preciosura, qué preciosura edificio, me encantó, me encantó, y este, claro, por supuesto, este no dice nada, acá, un lugar para que se reúnan los obreros, por supuesto, bueno, tenemos la casa de los obreros, y la casa de, de los campesinos, y nos faltaría, esto, qué es, la casa del gremio mercantil, hubo, este también es un edificio, un edificio, mira, ya terminaron esta de aquí, vamos a tener primero esta, si no, 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 le vamos a poner el aislante correspondiente, vale, esto a tope con el aislante, y una vez que tenemos el aislante, le vamos a dar, a la expansión, a tope, porque necesito que estén, vamos a ver, qué me falta, mueble, me falta mueble, será que me falta mueble, tío, podrá ser, sí, sí, porque nos fuimos, claro, parece que no, pero gastamos, 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 bueno, a ver, a ver, venimos aquí, vamos a poner, los precios más altos, mira, medicina, tenemos casi mil, por tanto, lo que vamos a hacer acá, vamos a comprar, vamos a vender, mejor dicho, unos 360, y si yo soy capaz de encontrar, mira, mueble, mueble, vamos a comprar, unos 120, mira, tenemos papel que podemos vender también, vale, vamos a vender, qué sé yo, así, decoraciones tenemos muchas, vamos, vamos a vender también, me he pasado, me he pasado, así, y vamos a comerciar, vale, eso hará que tengamos muebles, y bueno, no sé si lo llevan inmediatamente, no creo, a ver, mira, hace falta aquí, un carretillero, un acuñador, o sea que ya está hecha la casa, la moneda, ahora vamos a ir a ver, mira, esto ya tenemos los muebles, lo vamos a expandir, y nos quedó el último, bueno, tenemos 22 de 30, que no está nada mal, y vamos a poner aquí, ya, ya, sí que sí, un maestro, vale, acá, ¿cómo estamos? ¿estamos bien? ¿en cuanto tenga esto? bueno, aquí, los niños de aquí, irán más, a ver, nuestra casa, la moneda, fijaros aquí, la casa, la moneda, moldes, necesitamos herramientas, que no tenemos, venimos al horno, con este tema, la verdad que, estiramos de un lado, nos falta del otro, ahí está, vamos a poner un tío, luego pondremos, mejoraremos esto, en cuanto empiece a subir, un poco aquí, las lámparas de aceite, cómo andamos, con las lámparas de aceite, porque podríamos parar, la producción de lámparas de aceite, y fabricar, lámparas de aceite, 971, mira, la que fabricaba, la lámpara de aceite, la vamos a poner, a fabricar herramientas, que te quites, que te quites, a ver, que era, era esta, verdad, esta tenía, lámpara de aceite, la vamos a poner, a fabricar herramientas, que fabrique, 715 más herramientas, parece que no, luego, la volveremos, a cambiar, ¿sabes? porque, me interesa, me interesa mantenerla, esta le habíamos puesto, el aislante, sí, bueno, y aquí han terminado esto, esta pequeña, aquí, bueno, la verdad que está, está bastante bien, aquí tenemos 30 de 30, tío, es que, vamos a tener que hacer algo, con ese tema, mira, aquí, aquí esto me pone mal, que no lo pueda ver, así es que le vamos a poner, que recojan todos los recursos, y lo vamos a mandar, hasta ahí, ¿vale? que vengan y hagan una, igual que esto aquí, lo vamos a sacar, hasta aquí atrás, ¿vale? ahí, que limpien eso, que necesitamos, de todas maneras, las maderas y tal, bueno, ahora parece ser, de que, vamos teniendo, un poquito más de herramienta, y esas cosas, que pasa que, claro, cuesta, ¿eh? sabéis cómo es esto, tirar de un lado, y bueno, y se va del otro, a ver si tenemos, aquí, me parece que me había quedado, el tema de los muebles, y la, la de esta, ¿verdad? Expansión, 50 de muebles, que no tenemos, bueno, no tenemos los muebles, hay que esperar, hay que esperar, los van a producir, lo que yo no sé, esto es en las carpinterías, ¿vale? a ver, este que fabrica, este fabrica decoración, y entonces, este de aquí, fabrica muebles, perfecto, tiene dos, ¿por qué está abajo esto? bueno, aquí podemos expandir, lo vamos a hacer, de hecho, aquí este está a tope, y le vamos a poner, dos tíos más, que fabriquen mueble, pero, a más no poder, ¿cómo estamos con la gente? mira, leñador, le vamos a agregar uno más, bueno, estamos bien, de momento nadie se queja, estamos bien, tenemos 332 adultos, y 159 adolescentes, gente, que, parece que no, pero bueno, cuando empezamos, empezamos con nada, empezamos con 10 o 12, y ya veis que, vamos creciendo, vamos creciendo, bueno, esto, ¿cómo vamos con esto? ah, nunca lo puse, bueno, qué pillo que soy, claro, no lo puse, porque me faltaba, herramienta, y no la vamos a conseguir nunca, si yo sigo gastando, ¿vale? tiene que llegar esto aquí, herramienta, ¿cuántas son? 150, o 100, sí, 150, 150 herramientas, bueno, mira, ya estamos ahí, a nada, están produciendo, lo que pasa, claro, mucha construcción de golpe, ¿sabes? lo que te digo, mucha construcción de golpe, y bueno, gente, la casa, la moneda, es bonita, es bonita también, caldera, estos son ladrillos, moneda, herramienta, como veis, molde, claro, lo que pasa, que todo lleva herramientas, gente, y estamos subiendo, a lo pavote, bueno, a ver, ya tenemos para, entonces, para hacer este, no, y me dice que no, pero yo recién tenía, ah, mira, han gastado para algo, claro, se van gastando las herramientas, porque recién teníamos 155 herramientas, y resulta que ahora no tenemos, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vamos a dejarlo ahí, claro, le he puesto más, más trabajadores, y cuanto más trabajadores pone, pues, más, más consumen, a ver cómo va esta gente, bueno, esto la verdad que está maravilloso, y no sé, aquí atrás podríamos hacer también, la casa que nos falta, el otro gremio, o buscarle, un sitio por ahí, mira, aquí han quedado, algunas casitas, incluso te digo más, esta, estas, dónde tienen la, ah, estas tienen toda la salida, por aquí atrás, bueno, bueno, mira, mejor, a ver, vamos a aprovechar, ya que estoy aquí, porque luego, luego no, no las veo, vamos a aprovechar, y le vamos a poner, esto aquí, así, me parece, muy bueno, y esta, no sé qué te digo, a ver, si yo la extiendo, la extiendo así, que pasa, y voy a extender, esta para acá, ahí, y está, estas como que quedaron un poco, bueno, a ver, esta la vamos a cerrar así, acá, no importa, estas son de tres, pero la vamos a cerrar igual, esta no me molesta, mira, le podríamos poner aquí, y final, esta no sé para dónde está mirando, supongo que debe mirar para esta de estos tres lados, y esta otra me falta aquí, de la parte de atrás, vale, que venga hasta aquí, de momento la vamos a ir dejando así, porque aquí va, seguramente irá alguna tira más de, alguna tira más de casas, seguramente entra y entra bien, estas son las casas que habíamos hecho, aislante, bueno, o hice una casa sola, porque el resto veo que todas tienen aislante, bueno, vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, acá panadería, sacamos una del otro lado, esta está haciendo las galletas, pero me parece que nunca pusimos, nunca pusimos otra panadería, acá cuánta gente hay, hay tres, trabajando, y panaderos, cuántos panaderos tenemos, si lo encuentro en algún lado, papelero, papelero, bueno, voy a tener que leer todo, recolector, cazador, pecador, granjero, posadero, sastre, panadero, tres de tres, o sea que, nunca, nunca, nunca hicimos la otra panadería, y estamos solamente produciendo galletas, no producimos pan, gente, pan, así que el pan es importantísimo, y te diría yo que, pom, 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 ¿dónde estaba la panadería? creo que estaba acá arriba, mina de oro, casa de la moneda, encuadermación, brillería, papelería, tienda de vela, ladrillería, ¿dónde está? polmenar, alfarería, arcilla, almacén, carpintero, vamos a ver, molino, ladrillera, panadería, panadería, mira, la panadería, aquí, vamos a ponerla, más o menos, como estaba, esta otra, a ver, dejadme ver, esto, te digo que quedan en el medio, así que la podríamos, a ver, esta ahí no, ahí sí, la voy a poner, la voy a poner tal que ahí, ¿vale? tal que ahí, una panadería nueva, en realidad teníamos dos, tenemos peñas, sí, tenemos 75, yo creo que, yo creo que vamos, yo creo que vamos muy bien con ese tema, así que bueno, nada, esto siempre te queda este tío acá adentro, que dice que no tiene, no tiene casa, esto es historia, que me pone, me pone de mal humor, ¿vale? la verdad, y acá, acá entraría la otra casa, que nos falta, esta, la casa del gremio mercantil, esto es una monstruosidad, monstruosidad me refiero, no porque sea fea, ni nada de eso, sino porque, porque es una monstruosidad, fijaros, esto, bueno, aunque te digo yo, que al lado de esta otra, podría ir perfectamente, a ver, si la ponemos así, ¿qué pasa? porque aquí tenemos una montaña, aquí a la izquierda, tenemos el camino que va para allá, para las vacas y tal, pum, venga, mira, no me lo pienso más, es un edificio más, la verdad es que quiero, voy a quitar los árboles, porque no veo nada, y aquí, le voy a hacer yo, la, la de esta, así, ¿eh? ahí está, bueno, vamos a poner los árboles otra vez, y bueno, que vayan construyendo, aquí atrás que teníamos para construir, a esta, esta se ha construido ya, esta habíamos perdido, recordad que estaba, esta estaba a tope, de power, y ahora nos queda claro, hornos mejorados, mira piedra, la verdad que, no tenemos prácticamente herramienta, vale, la expansión, herramientas 25, y tenemos 35, o sea que más de una, no vamos a poder subir, aunque esto ya, nos habilita, para poner, dos personitas aquí, y que empiecen a hacer, pam, hacen 570 de pan, cuando tengamos un poquito más, mira, ahí tenemos otra vez 50, nos permite, si, nos permite, y, esto quedó a tope, si, a tope, porque son tres, mira, ahí está, la tenemos trabajando, a tope, a tope, una, una que hace, una que hace, esta que hace las galletas, y esta que hace el pan, vale, me da igual donde estén, la verdad es que, nos había quedado pendiente, el tema de los muebles, pero habíamos metido, como cuatro tíos, a trabajar, en los muebles, así es que, supongo yo, que esto, ya tiene que estar, ahí está, ahora tenemos, 26 de 30, esto está a tope, o sea que, más no puede subir, todavía tenemos, algunos, algunas vacantes, para algunos niños más, y esta otra, esta otra, nada, de momento, nada, tenemos muy bajo esto, gente, y aquí, como digo, a ver, esta nunca, nunca, jamás la puse, yo está, estoy, dando vuelta, creído que esto va, esto es el ayuntamiento, es el último, el último, el último, el daño que nos queda, y tenemos el ayuntamiento, a tope, a tope, aquí, que le falta, tío, carbón, ¿cómo andamos con el, carbón y oro? Bueno, oro, oro, oro tenemos, oro tenemos, porque habíamos puesto, habíamos puesto una personita, a ver, oro, mira, oro hay, así que los tiene que traer, tenemos suficientes transportadores, cargadores, agricultor, agricultor, ¿por qué me está pidiendo un agricultor? ¿Qué puse yo ahora, que no me di cuenta, y me está pidiendo un agricultor? Ah, este aquí, tío, este, este algo le pasó, ¿eh? Este, este, bueno, este se cagó muriendo aquí, porque, te digo yo, que algo le pasó, mira, otro logro desbloqueado, qué manera de bloquear el logro, tío, la verdad que, uno atrae el otro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, fijaros qué hermosura, oh, este me gustó, eh, fijaros este balcón, aunque no lo podáis creer, yo miro esto, y pienso en otro juego, para, para, en otros juegos que tengo, que armo cositas y tal, y digo, bueno, cómo podía hacer una casa, y llame esto, me da idea, para meter un balcón, o para meter cositas así, bueno, en fin, locuras, locuras que yo llevo, eh, esto sigue todo bien, acá, como estamos, tenemos el aislante, tenemos gente trabajando, creo yo, que estamos más que bien, nos faltaría juntar la 170 de herramienta, a ver, tenemos para vender, mira, medicina, vamos a vender, qué sé yo, una 100, prendas finas, tenemos mogollón, vamos a vender una 100, había algo que dejamos de hacer, eran los peines, ¿verdad? a ver, voy a quitar esto, sé que se borra, pero no pasa nada, quiero sacarme la duda, este, claro, este está haciendo, este está haciendo, y dejó de hacer peines, peines que nosotros necesitamos, para estos tíos, que es un lujo mercantil, así que nosotros deberíamos hacer otra joyería, otra joyería, y joyería, joyería, papelería, sastrería, tienda de perfume, mina de oro, casa la moneda, vidriería, papelería, fábrica de tejido, pintorería, siempre, mira, va a ser la última joyería, bueno, venga, a ver si nosotros aquí, esto, esto, oh, buenísimo, buenísimo, mira, 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 esta, esta nació, para venir aquí, vale, a ver, aquí, aquí, le vamos a poner aquí mismo, y aquí le vamos a hacer su, su correspondiente caminito, siempre y cuando que yo pueda ver algo, aquí, ahí, vale, ahí, que la vayan haciendo, y entonces, sí que sí, en esta joyería, le vamos a poner, aunque sea un tío, dos tíos, para que vayan haciendo peine, peine, hacen día poco, no pasa nada, aquí atrás, podemos seguir creciendo, con el tema de casa, vale, ha llegado el invierno, noviembre, bueno, ha llegado, ha llegado la nieve, qué bonito que se pone todo, tío, esto, la verdad que, esto es, me encantan estos edificios, no paro de decirlo, porque la verdad que, me gustan, bueno, a ver, quiero atender aquí, mira, ya tenemos 132, 145, a ver, aquí, claro, esto ya se lleva 40 herramientas, que se lleva 60 herramientas, es que es lo que te digo, tío, no podemos, mira, que se lleve lo que se tenga que llevar, aquí vamos a poner un tío, y que vaya haciendo peines, vale, ahí le van trayendo, y aquí tendremos que juntar nuevamente, nuevamente el tema este de las herramientas, a ver, herramientas tenemos 60, mira, aquí podríamos vender, un poco de ropa, que tenemos mucho, un poco de cerveza, que tenemos mucho, a ver, las velas, velas también tenemos mucho, así que, fuf, lana no, sidra, bueno, mira, sidra ahora hay mogollón, eh, podríamos vender un poco de sidra también, eh, bueno, ahí, pan, pan seguimos teniendo, pero esto no es, mira, la carne de res, si bien hay, vuela, eh, vuela, tinte tenemos bastante, pollo hay, carbón, maíz, nada, cangrejo, mira, la vamos a rematar, con cien de cangrejo, ahí, que me paso, ahí, vale, tendríamos igual 14 mil, o sea, estamos, estamos bien, económicamente estamos muy, muy bien, el tema, 154 herramientas, es ahora o nunca, gente, a ver, pum, ahí está, bueno, 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 mira, son 35 días, y tendríamos nuestro, mira, se arrima, estamos en diciembre, estamos en las navidades, y por supuesto, claro, se arrima, el, el, se arrima la navidad, y, arman los arbolitos, vamos, vamos a esperar, a ver cuánto tarda, el tema este, mira, lo he puesto, velocidad alta, está por 10, fijaros aquí, pero, justamente, porque quiero ver, el salón real, como es, eso me va a permitir, a mí, también, incluso, aquí, fijaros que todavía, tenemos 5, para publicar, alguna cosita, que podamos, que podamos publicar, me parece, que aquí estaba, presupuesto, sociedad secular, había una, que nos dejaba, bienes inmuebles, moneda, por cada casa, campesino, menos 0, impuesto obrero, bueno, mira, no sé si no puedo, promulgar esto, la verdad que no sé, cómo va a ir, la vamos a dejar, la vamos a dejar, a ver cómo estamos, con esto, mira, ya, ya viene, ya viene, esto va a cambiar, opa, fijaros, opa, qué bonito, tío, ahora sí, ahora sí que sí, tenemos, perdonadme gente, un ayuntamiento, como la gente, y, a ver, esta la podemos, trasladar, a casa de dos plantas, y la casa de dos plantas, a mansión de ladrillo, y si ponemos nuestra primera mansión de ladrillo, a ver, venga, a ver cómo es, ahí está, bueno, es la, la casa, digamos, así de dos plantas, pero en lugar de ser de piedra, ya, es otra terminación, no tiene mucha diferencia, digamos, con esta, que sería de piedra, bueno, pero, pero es diferente, nuestra primera casa, y nos están pidiendo casa, claro, por supuesto, el rey envía su saludo, tabaco, bueno, dale, venga, nos hace, nos hace, nos hace bien, a ver, aquí, aquí, vamos a poner, vamos a poner, esto aquí, que lo vean, que lo vayan construyendo, estas dos casitas de aquí, porque la idea es que, las terminen de construir, y ya, esta gente no esté, no esté tirada en la calle, ¿sabes lo que te digo? a ver, aquí, aquí, ¿qué pasó? ah, claro, porque queda, este espacio, nada, 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 queda, queda bien, lo que pasa es que yo, claro, yo veía esto así, o acá, ¿qué le está faltando a esto? ¿qué, qué no hice? bueno, esta, bueno, mira, la han ocupado, le vamos a poner aislante, aislante, y nos faltaría, esta otra, ¿vale? que ya está, y le vamos a poner, aislante, ¿vale? y, nos siguen pidiendo, casa gente, a ver, vamos a armar, vamos a armar, un refugio, bien, esto es un refugio, a ver si acá, acá atrás, yo supongo que acá atrás, casa de piedra, mira, acá atrás tiene que entrar tranquilamente, sí, queda un pasillo ahí, incluso, bueno, bueno, mira, ahí, una casa, no sé si deja, a ver, ¿cómo podría ser aquí? voy a ponerla aquí, ¿vale? voy a poner dos casas, una de un lado, la otra del otro, esto, esta tiene aislante, bueno, nos quedan dos casas, gente, nos queda esta de aquí, nos está pidiendo, lo que no, esto, lo que le falta es, saber qué cantidad de casas, estoy haciendo, porque yo aquí, sí, tengo un total de 187 familias, y tengo 107 casas, 105 están ocupadas, y el resto, bueno, se están haciendo, pero, no me dice, no me dice justo lo que yo quiero saber, ¿vale? esta la puse así, alejado, para ir calculando, luego pondré una de aquí, una de aquí, veré la distancia que me queda al medio, para tratar de centrar la que me queda, aunque podría ser, alguno de estos, mira, no tenemos, no tenemos herramienta, esto, tío, me está, esto me está molestando, me está molestando, no sé si yo, aquí no me cabe otra, de estas, para hacer las herramientas, a ver dónde está el herramientero este, aserradero, no, dónde está, guardabosque, herramientería, ¿entra una aquí? ok, a ver, aquí, tampoco me entra, porque me está tocando acá, no, no te puedo creer, tío, bueno, 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 no pasa nada, sí, también puede venir aquí, lo que pasa es que cada vez, bueno, mantengo esa línea, a ver, sí, venga, 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 porque la verdad es que, necesitamos, gente, necesitamos las herramientas, esto lo vamos a marcar, así, como prioridad, este le vamos a marcar como prioridad, necesitamos las herramientas, aunque uno de estos lo tenemos que poner a fabricar en las lámparas de aceite, luego veremos, vamos a ver esto, esto te digo yo que toda esta arboleda aquí, tarde o temprano, más temprano que tarde, esto va a desaparecer, quitarlo todo, porque es que, mira, aquí está terminada, le vamos a poner el aislante, como corresponde, y bueno, y nos están terminando esta otra de acá, en cuanto quiten estos árboles, veremos más o menos, para poner alguna otra casita, estas son todas casitas, no, no, refugio, mira, refugio, 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 bueno, vamos a esperar que esta la terminen, y aquí casa, como te digo, a ver, casa de piedra, vale, aquí le podríamos dar la vuelta, y entonces, podríamos dejar una de aquí, y dejamos uno de aquí, vale, de hecho, mira, vamos a poner así, vamos a poner así, y acá, acá no me entran dos, o, a ver, si me entra aquí al medio, no, mira, no me entra de, de, de lástima, vamos a ver, vamos a ver, Daniel, si no le pones para destruir, no te la van a destruir nunca, hijo, a ver, vamos a poner aquí, aquí, una casita, aquí al medio, vale, me quiero correr para este lado, que no veo nada, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, bueno, mira, parezco lo que se dice, parezco, 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 no queda, pero me da igual, vale, vamos a poner una ahí, y le vamos a poner el pause, vale, mira, han terminado esto aquí, y con esta, se ha ido, el icono de las casas, ya no tenemos más las casas, y, bueno, lo que nos quedaría, es para que hable, para que hable, bueno, bueno, mira, vamos, vamos, vamos a hacer esta, que aquí entran 10, igual la vamos, la vamos a tener que construir, me interesa que terminen esta, vale, esta, 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 así, mira, aquí han terminado, caldera, claro, esto, no, hierro, esto lo podemos hacer, optimización, lo podemos hacer, caldera, lo podemos hacer, todo lo que le podamos hacer, para que esta gente trabaje, aunque sea uno, que esté trabajando, pero que trabaje, ya, esto, mira, lleva piedra, tampoco es que tenemos, y aquí llevarían dos chavales, bueno, le vamos a poner los dos, y que hagan herramienta también, gente, de momento, que hagan herramienta, porque, bueno, vale, esto tenía el aislante, esta otra también tenía el aislante, aquí teníamos el aislante, espero que con esta se vaya, la verdad que si no, cada vez me estoy alargando, agregando más y más y más y más, y voy a hacer, ya dos o tres ciudades, así es que, no me interesa mucho, agrandarme tanto, la verdad es que no entiendo, esto, a ver, esto está hecho, no hay nadie, pero, ¿qué pasó? ¿no quiere venir nadie, a vivir acá? ¿o qué? quieren casa, no quieren, no quieren vivir aquí, a pesar de que tienen la catedral, es bonita la catedral, es bonita la catedral, bueno, 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 mira, lo vamos a ir dejando por aquí, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, vamos a pasar al episodio que viene, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, suscribiros si no lo estáis, dale like al video que eso ayuda, compartirlo en vuestras redes sociales, y nada, nos estamos viendo en el próximo episodio de Patron, muchísimas gracias gente, nos vemos, chau chau,